Listo. Entonces, preguntas esenciales cuando ustedes quieran saber sobre el estado nutricional es, si ha perdido apetito, ¿cuál es la causa? Porque no le gusta el alimento, porque probablemente sí tiene las condiciones para poder comer, pero no le da hambre, ya vamos a ver ahí patologías como oncológicas o algunas patologías metabólicas. ¿Y cuánto es la pérdida de peso que ha tenido y aproximadamente cuánto? En algunos pacientes probablemente no les describa el peso aproximado, pero es muy fácil, pregúntenle las tallas. Probablemente si el paciente cuando fue a verlo era un paciente que usaba de pantalón una talla 32 y que ahora ha tenido que cambiar, y siempre pregúntenle para que les puedan entender. Siempre hablen un lenguaje similar al que les habla el paciente, pregúntenle si probablemente cambió su guardarropa, si la talla de la ropa a esa hora ya no es 32, es 28. Entonces eso les da aproximadamente cuánto de pérdida de peso ha tenido. ¿Y qué es pérdida de peso? Es el descenso de más o menos 10%. ¿En cuánto tiempo? Aproximadamente un año. Y el paciente, dos cosas que le tienen que preguntar es, si ya no tiene apetito o es que no le gusta el alimento. Siempre pregunten eso porque muchas veces hay niños que por ejemplo dicen, no, me dan brócoli, me dan eso, no como, pero tienes hambre, sí, pero imagínense, se llenan de dulces. Entonces siempre pregunten por dónde va la pérdida de peso. Ahora, dentro de las causas nosotros tenemos la pérdida de peso por el aporte calórico. Si por el aporte calórico lo llamamos anorexia o probablemente es porque tiene una mala absorción o es un aumento de gasto calórico. Los hipertiroideos, los hipertiroideos, cuando vean pacientes hipertiroideos, son pacientes que no están quietos. Ustedes los dejan sentados en un lado y ya de repente ya les está limpiando la casa, ya les está haciendo, lavando los platos, teniendo la cama. Son pacientes que en realidad, y comen bastante, tienen mucho apetito. Pero así como tienen mucho apetito hay un aumento mayor del gasto calórico. Entonces siempre vean cuál es la causa probable. En la desnutrición vamos a encontrar sobre todo los tres tipos que ya hemos visto de manera indirecta. La primera es la desnutrición calórica, donde vamos a ver más o menos que el índice de masa corporal es menos de 18. Y esta es porque me falta calorías. ¿Qué significa que el paciente no come? Que el paciente probablemente no tolera el alimento. Como vamos a ver, por ejemplo, el apetito se va en enfermedades oncológicas. Pacientes que tienen algún tipo de cáncer, donde la pérdida de peso se va siendo notable con el transcurso de los días. Y la disminución de apetitos también se va viendo en estos pacientes. La anorexia que tenemos mucho es porque el paciente no tiene ningún problema somático, ningún problema orgánico, sino que el problema es psicológico, donde tenemos muchas niñas. Ojo, y ahora no son solamente niñas, también son niños. Yo le digo niños, pero en realidad son adolescentes o son jóvenes. Que poco a poco la televisión impunde mucho un prototipo, un modelo a seguir. Que en realidad no siempre es el correcto. En la consulta tenemos muchas jóvenes con estos problemas de anorexia. Que el problema, como les digo, se vuelve orgánico, pero inicia siendo psicológico. Y estos problemas se van haciendo por una falta de adaptación, por problemas sociales. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender a corregir desde que se inicie este problema. Yo he visto pacientes de 19 años con un peso de 40 kilos. Pero también tenemos algunas enfermedades. Y una de las principales que tenemos acá en Perú es la tuberculosis. Ahora, como todo es COVID, paciente que tiene fiebre y tos es COVID. No todo es COVID. Las enfermedades emergentes que ya tenía el Perú, poco a poco, tratando de combatirlas nuevamente, han resurgido. Y dentro de ellos tenemos la tuberculosis. Nosotros, antes de la pandemia, éramos el segundo o tercer país a nivel de Latinoamérica. Ahora somos el primer país que está liderando la tuberculosis. Y cada vez se hace más resistente. Ahora ya no tenemos solamente la tuberculosis con tratamiento normal. Tenemos el LMDR, tenemos el XDR. Y se están empleando nuevas drogas para estos tipos de pacientes. Entonces, no todo es COVID. ¿Qué más tenemos? La desnutrición proteica. ¿Qué sucede en la desnutrición proteica? Que las reservas de las grasas están consideradas. Pero este es el paciente que, por ejemplo, no me consume proteínas, no me consume pollos. Los famosos veganos, que inclusive, tengo los veganos extremos que no me consumen leche ni tampoco huevo porque es de origen animal. Ahí veo la desnutrición proteica. ¿Qué enfermedades veo? Las famosas anemias megaloblásticas. El paciente viene con ataxia mirando hacia abajo. ¿Por qué? Porque altera los cordones posteriores a nivel de la columna. Viene con una glositis. El paciente viene. ¿Cuándo lo traen? Cuando tiene una hemoglobina en 4 o en 5. Que se desvaneció, que tuvo disnia, COVID, COVID, de ahora que ven todo COVID. Con una palidez extrema. Un hemograma para confirmar esa palidez. 4 hemoglobinas. Y la desnutrición mixta definitivamente es la que viene acompañada tanto por carbohidratos como proteínas. Y el paciente en realidad viene muchas veces con una caquexia muy marcada. Dentro de la desnutrición tenemos nosotros la desnutrición leve y la moderada. Que estas, durante la infancia, nosotros manejamos una tabla, como les decía. Se maneja con percentiles. 10, 20, 25, 50, hasta 65. Entonces, estos pacientes de desnutrición leve y moderada son los que tienen un índice corporal menos de 20, 19, 18 probablemente. Y tenemos los extremos, la desnutrición grave y la caquexia. La caquexia, que es donde ya tiene más de un 60% de nuestro cuerpo, que está alterado. El paciente lo encontramos sin tejido celular subcutáneo, sin las bolas de bicha, apenas se puede pararse y es totalmente dependiente de otra persona. Y esos casos muchas veces lo llevamos a ver en los casos de las anorexias. Jóvenes, me parece que tuvieran 65 años. Y la caquexia, que es lo que vemos, totalmente comprometido. No tiene nada de grasa como verás. No tiene masa muscular. No tiene nada de grasa.